Y así fue, en el momento de mi aflicción entró el amado, quitando el velo que impedía su presencia en mí. Por eso el salmista dijo, en mi angustia emboqué al Señor y clamé a mi Dios y Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de Él a su oído y Él me oyó. En mi angustia yo clamé a ti, no te veo pero te puedo sentir, tú estás aquí. En mi angustia yo clamé a ti, no te veo pero te puedo sentir, tú estás aquí, te puedo sentir. Y si Padre y Silas te adoraron y las cadenas les fueron quitadas, así quiero adorarte. Y si Padre y Silas te adoraron y las cadenas les fueron quitadas, así quiero adorarte. Tu amor rompe cadenas, no tiene fronteras, tu luz rompe condenas, no tiene barreras. Alguien tiene que creer que las cadenas se rompen. En mi angustia yo clamé a ti, no te veo pero te puedo sentir, tú estás aquí. Y si Padre y Silas te adoraron y las cadenas les fueron quitadas, así quiero adorarte. Y si Padre y Silas te adoraron y las cadenas les fueron quitadas, así quiero adorarte. Tu amor rompe cadenas, tu luz rompe condenas, no tiene barreras. Dios, Dios, Dios. Tu amor rompe cadenas, no tiene fronteras. Tu luz rompe cadenas, tu luz rompe cadenas, tu luz rompe cadenas, no tiene barreras. El reno que impedía tu presencia en mi vida se rompió. Se rompió, se rompió. El reno que impedía tu presencia en mi vida se rompió. Se rompió, se rompió. Llego Jesús, el reno que perdía tu presencia en mi vida se rompió. Llego Jesús, el que pelea mis batallas. Llego Jesús, el que mueve las montañas. Llego mi amado, llego mi amado, llego mi amado. Llego mi amado, llego mi amado, llego mi amado. Tu amor rompe cadenas, no tiene fronteras. Tu luz rompe cadenas, no tiene barreras. Tu luz rompe cadenas, no tiene barreras. Tu luz rompe cadenas, no tiene barreras.